Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer, mis queridos colegas, en esta oportunidad para darles una noticia algo breve pero muy importante, y es que la Atari Box está lista para ser pre-ordenada. Sí, la nueva consola de Atari que dejó a muchos desconcertados y a otros con un comprensible escepticismo, ahora ya es una realidad. El sistema ya está oficialmente lista para ser pre-ordenado desde este 14 de diciembre. Sí, dentro de solo 3 días, mostrando el siguiente mensaje a quienes se suscribieron a su web. Es la hora, dice. Atari Box estará disponible para pedidos por anticipado el 14 de diciembre de este año. Serás el primero en saberlo antes de que los pedidos se publiquen. Nuestro equipo desea ofrecer a nuestros primeros seguidores la oportunidad de obtener Atari Box con un descuento exclusivo. Estas ofertas serán extremadamente limitadas. Te diremos todo lo que necesitas saber para obtener la mejor oferta pronto. Así que atentos que Indiegogo ofrecerá a los primeros seguidores la exclusividad de obtener este sistema con un descuento especial. También como pueden ver, ya se mostraron los mandos que son bastante parecidos a los joysticks clásicos de la primera Atari. Supongo que habrá otro tipo de mandos o controles parecidos a los pads para juegos más complejos porque ya dijeron que Atari Box no solamente iba a lanzar juegos retro, sino que también tendrían juegos actuales o estarían desarrollando juegos propios de esta generación. Y bien colega, qué opinas acerca de este nuevo proyecto de Atari, de la ahora Atari, que no es la misma Atari de hace muchos años. ¿Crees que también lanzarán un nuevo mando más propicio para los juegos actuales? Yo creo que sí, pero me gustaría saber tu opinión y que la compartas en la sección correspondiente. Estaremos atentos a más novedades sobre esta consola. Cuídense mucho, síganla pasando re bien. Fue Nilser con ustedes. ¡Nos vemos!